¡Muy buenas Charmander! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo Preguntas y Respuestas del Canal. Chicos, estamos aquí en lo que sería el especial fin de año y se me ocurrió hacer un Preguntas y Respuestas un tanto extraña con preguntas que me habéis hecho vosotros por Twitter con el hashtag Charmander2015. Así que chicos, una vez dicho esto, deciros que si queréis ver más Preguntas y Respuestas por el canal, simplemente dejad vuestro like y si veo muchos likes lo haré más a menudo y haré más Preguntas y Respuestas. Y una vez dicho esto chicos, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta me la hace el señor VendetaDV y me pone ¿Crees que ibas a llegar tan alto en número de suscriptores como el que tienes ahora? Y la respuesta es que realmente no. Yo como ya he dicho en varios streamings y en varios vídeos, cuando yo empecé el año 2015 tenía 50.000 suscriptores y yo pues que ya que iba a acabar el año, bueno pues posiblemente se seguía así con 150.000, 140.000, 160.000 como mucho pero es que para mi sorpresa chicos, es que no sé por qué, o sea, a finales de año más o menos en principios de diciembre el canal ha empezado a pegar como una especie de boom y últimamente estamos creciendo muchísimo, cada streaming que hacemos somos más personas en el canal se ve que los vídeos poco a poco me han tenido muchísimo apoyo y realmente es algo increíble y la respuesta es que para nada no, o sea, no me imaginaba, no me esperaba ni conseguir, o sea de hecho la mitad, o sea, es lo que yo tenía en mente si seguía así, ojo, que creía que podía no llegar a 150.000, conseguir la mitad y realmente gracias a vosotros habíamos acabado el año yo creo que de la mejor manera posible con casi 300.000 Charmanders El señor Pepoiderpig me pregunta que si puede ser la segunda pregunta, o sea, obviamente no o sea, ¿qué te creas, que estoy loco y te voy a poner el segundo? Pues obviamente no tío, no puede ser la segunda pregunta Yari me pregunta, hashtag Charmander2015, soy una pregunta, corazoncito a ver, no sé, creo que eres una persona, vale, pero eso ya te tienes que mirar al espejo y decirte a ver, ¿tengo pinta de persona o de pregunta? porque las preguntas tienen como dos signos de interrogación uno adelante y uno atrás, uno que va con el puntito para arriba, otro con el puntito para abajo, no sé o sea, yo que tú, eso me lo miraba, no iría a un espejo y diría, a ver, soy una pregunta o una persona y creo que según, como sales en la foto de avatar, eres una persona, creo pero bueno, sí, creo que eres una persona, así que, pues no, no eres una pregunta, definitivamente Madre mía, otro, ¿vale? Hashtag Charmander2015, dice Troll Duty ¿Puedo ser la cuarta pregunta? No, tío, no puede ser la cuarta pregunta ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Ya está, directamente, o sea, y no hay más que hablar no puedes, no, tío, no, no, para nada, tío, no Me pregunta la señorita Araduki Si tuvieras la oportunidad de arreglar algún error tuyo en el pasado, ¿lo harías? Si es así, ¿cuál sería? Hashtag Charmander2015 A ver, te voy a responder solo la primera pregunta porque la segunda creo que es algo un poquito personal, ¿no? Algo que, pues, no va enfocado, creo que, a YouTube así que, pues, no me gustaría responderlo en público, por así decirlo pero sí, si tuviese la oportunidad, obviamente lo solucionaría yo creo que a todo el mundo le gustaría solucionar sus errores o problemas o sea, es algo, creo que, totalmente lógico así que sí, obviamente lo solucionaría Pregunta el señor LordLaxGamer ¿Cuándo conociste a arroba MMORPG Nacho y a arroba Kironitei? ¿Por qué te caen tan bien? ¡Saludos! A ver, a Nacho lo conocí en 2011-2012 más o menos pero digamos que no fue hasta este año cuando nos empezamos a ser amigos, ¿no? Porque si nos conocíamos, no nos llevábamos mal pero era, pues, nos conocíamos y punto no sé, como cuando conocen a una persona y ya está pues ya está Y luego a Kiron le harán bien lo mismo, ¿no? O sea, a Kiron le conocí a principios de este año más o menos lo que pasa que él era un Charmander y, pues, no sé realmente hablaba con él a veces por MD y tal y me cayó bien y empecé, pues, a jugar algunas partidillas y demás y a la Play, a UHC y, pues, me cayó bastante bien entonces, pues, no sé, pues, hablando más con él y tal me cayó genial y lo de por qué te caen tan bien, pues, la verdad que no sé, tío o sea, cuando una persona te cae bien no te cae bien por algo en especial sino porque te cae bien y ya está es algo que surge y punto y un saludo para ti, señor LordLaxGamer que me se lengua la traba desde aquí así que un saludo para ti también Empezamos con las preguntas un poquitín salseantes, ¿vale? Y me pregunta el señor Electrochock Hashtag Charmander2015 ¿Tienes o has tenido novia? Saludos desde mi casa Un saludo desde mi casa para ti también Ahora mismo no, no tengo novia y sí, sí he tenido novia Me pregunta Rodrigo Martínez Hashtag Charmander2015 ¿Puedo salir en el vídeo? No, tío, no O sea, a ver ¿Qué motivos me das tú a mí para salir en el vídeo? ¿Por qué vas a poder salir en el vídeo? ¿No ves que no puedes, tío? Pues ya está No, no, no puedes ¿Qué lugares o países te gustaría visitar? Hashtag Charmander2015 Me pregunta Gia, ¿vale? Bien Esta pregunta creo que ya la respondí un poquitín en un vídeo que hice hace poco que fue el tag del youtuber que dije dos países los cuales me gustaría ir mucho No obstante, también me gustaría aclarar que me gustaría ir también muchísimo, muchísimo aparte que ya dije que eran Estados Unidos concretamente Los Ángeles y Argentina También me encantaría ir prácticamente a toda Latinoamérica y hay un sitio que me encantaría ir pero en especial, o sea, no sé por qué y es Australia Ese sitio a mí también me llama mucho la atención No sé por qué, o sea, me encantaría ir un verano de vacaciones la verdad, a Australia porque todos los documentales que he visto series y tal me parecen muy bonitos y es un sitio como para estar ahí de tranquilo, relajadito ahí en la playita tal, muy tranquilo y mola un montón porque hay canguros, ¿vale? Sí, o sea, y me encantaría en definitiva ir a Estados Unidos a toda Latinoamérica y Australia Serían los sitios que más me gustaría ir y además me encantaría a Latinoamérica por conocer a muchos de vosotros que últimamente me preguntáis también muchísimo Oye, ¿hasta cuándo vendrás a Latinoamérica? Quiero, no sé qué, quiero no sé cuánto y no es algo que yo pueda porque a ver, a un evento que sea en España por ejemplo ¿Qué os puedo decir, chicos? Tipo Dreamhack, Madrid Games Week, Gamer y yo así sí que puedo ir porque, bueno, aunque no me inviten digamos que es barato un billete de tren bueno, relativamente barato y un hotel pero en cambio ir a Latinoamérica o sea, ya es solo el avión, ¿sabes? o sea, ya sería como ir un año a todos los eventos de España entre hotel y demás o sea, es como súper caro y realmente por eso no voy sino, obviamente, iría encantado a Latinoamérica a algunos eventos pero es demasiado caro y no puedo ir de momento a no ser que me inviten Me pregunta el señor BlueX Hashtag Charmander2015 ¿Qué haría si te cierran el canal? Saludos desde México Un saludo desde España para ti, señor BlueX y bueno, déjame que te diga si me cierran el canal es muy fácil la pregunta ¿Qué harías? ¿Intentaría reabrirlo, obviamente? A ver, depende si subo un vídeo que no es apto para YouTube y me lo cierran pues igual, obviamente, no podría hacer nada porque se encontraron más de YouTube pero si me lo cierran injustamente sí que trataría de reabrirlo por todos los medios posibles o sea, no sé creo que sea luego una pregunta un poquito obvia así que un saludo desde España para ti, BlueX y vamos con la siguiente pregunta Pregunta el señor Ivalion Hashtag Charmander2015 Bueno, que lo pone al final pero yo me entiendo Hashtag, ¿Cuál fue el mejor momento tuyo en este 2015? Bueno, a ver, déjame que te diga, ¿vale? Si... no sé un momento exactamente claro del 2015 pero lo que te puedo decir es que para mí todo el 2015 ha sido mágico ha tenido sus partes buenas y sus partes malas no puertas, ojo, que no sé ni hablar pero sí, para mí el 2015 realmente ha sido un año mágico maravilloso y me ha encantado todo así que no sabría decirte un momento en especial así que, bueno, pues realmente ha sido un buen año en general en definitiva y espero que el 2016 sea igual o mejor Pregunta el señor McTroller Hashtag Charmander2015 ¿Por qué dejaste de subir Pokémon? A ver, tío yo te lo explico hice un vídeo explicándolo pero lo voy a explicar brevemente porque cada día hay gente que no se entera y me lo sigue preguntando y lo voy a responder de una forma breve concisa, fácil y sencilla, ¿vale? ¿Por qué dejé de subir Pokémon? es algo muy sencillo digamos que cuando tú o sea, para mí digamos que subir vídeos a principio de año se convirtió en vez de en algo que me gustaba y yo que sé obviamente hay días que tengo más ganas hay días que tengo menos ganas pero se convirtió en vez de ser algo que me gustaba que me divertía que tal se convirtió para mí en, digamos, una carga es decir yo llegaba de casa y yo llegaba de clase a casa y no me apetecía para nada ponerme a grabar Pokémon me apetecía echarme un Skyward jugar a la Play un rato pero para nada, chicos me apetecía ponerme a jugar Pokémon no era lo que me pedía el Pokémon en ese momento y de hecho yo prácticamente un año sin jugar a Pokémon bueno, sí, en plan a veces en la ADS y tal no, pero lo que viene siendo prácticamente un año y realmente decir que no lo he echado en falta digamos que yo en vez de grabar lo que juego jugaba para grabar y eso es algo que nunca me ha gustado hacer en YouTube me ha gustado siempre no sé cómo decirlo, chicos jugar y grabar lo que más me llamaba la atención así que por eso, chicos decidí de jugar Pokémon era algo que no me entretenía tanto como antes y sí si sacan un nuevo juego de Pokémon de estos guapos y tochos obviamente seguro que los suba al canal pero hasta ese momento lo siento pero no habrá más vídeos de Pokémon porque realmente, chicos no me apetece no es lo que me llena ahora mismo y no sé quiero hacerlo todo siempre que lo haga para divertirme así que ahí está la cosa vamos con la siguiente pregunta me pregunta el señor John Gómez con el hashtag Charmander2015 ¿cuál fue tu YouTuber más favorito antes de que comiences a hacer los vídeos? yo diría que es Willyrex yo por aquel entonces jugaba bastante, bastante a Call of Duty y pues digamos que fue aparte de mi YouTuber favorito el que me motivó a hacer vídeos y a comentarlos porque yo antes sí que subía algún vídeo a YouTube como ya dije en el tag del YouTuber pero no estaba para nada comentado así que yo creo que sería el señor Willyrex el que me digamos ¿cómo decirlo? me motivó mi YouTuber favorito yo jugaba mucho al Call of Duty por esa época y era ver su canal y yo que era un mancazo bueno ahora lo sigo siendo pero ahora un poquito menos ahora ya sé coger el mando y esas cosas ¿vale? pues yo veía su canal ya como madre mía tío este tío es una máquina del Call of Duty o sea ¿cómo hace eso? eso no se puede hacer y sí yo diría que es el señor Willyrex me pregunta el señor Josimar me dice hashtag Charmander2015 ¿cuándo harás 2.0? saludos desde Chile bien decirte tío que ahora una de las cosas bueno vais a teneros que ver el vídeo de mañana porque es donde lo explico pero sí que en 2016 me gustaría hacer muchísimas 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 más cosas en 2.0 y traer nuevo contenido al canal pero bueno como digo no quiero decir nada sin más me veos el vídeo de mañana que estará mañana a las 18.00 de la tarde por el canal y ahí pues lo podréis ir viendo así que yo que vosotros yo me vería el vídeo de mañana ¿vale? ahí lo dejo caer ¿a cuántos suscriptores crees llegar en 2016? me pregunta madre mía la leche que le di al micro Damián Díaz con el hashtag Charmander2015 me encantaría en 2016 pero ya como meta así llegar a 500.000 suscriptores no sé si era posible o no pero a mí sería algo que me encantaría como meta pero bueno no importa lo importante es tener ahí la meta y si se llega bien y si no tan bien así que vamos con la siguiente preguntilla me pregunta el señor Rodrigo Martínez hashtag Charmander2015 ¿consideras que tu canal está en el mejor momento? la respuesta es que sí al 100% considero que este momento estos últimos 20 días más o menos han sido los mejores días del canal desde que lo creo o sea días completamente impresionantes como vosotros mismos podéis ver un apoyo en los vídeos brutal y el canal creciendo bastante rápido muchísima gente en los directos así que no puedo hacer más que daros las gracias a todos vosotros por lo que habéis logrado en el 2015 porque en serio habéis sido muy grandes así que muchísimas gracias a todos y sí o sea 100% está en el mejor de sus momentos pregunta paulova131101 hashtag Charmander2015 ¿cuánta gente has conocido este año? corazoncito vale pues a ver decirte que este año he conocido a mucha gente he conocido a otros youtubers he conocido a gente que veo sus vídeos lo cual me ha impresionado mucho porque es como en plan vale tío si yo te veo o sea yo veo tus vídeos y ahora voy y te conozco y te veo en persona y es como what? o sea mola un montón la verdad y he conocido a muchísima gente y realmente estoy muy contento porque con algunos de los que he conocido este año me llevo súper bien y me caen genial así que espero que en 2016 también poder conocer a mucha más gente así y buena onda y que sean putos amos también así que si he conocido a mucha gente este 2015 tanto también como algunos de vosotros bueno bastantes de vosotros realmente también así que brindemos por un porque el 2016 sea igual o mejor me pregunta el señor HeroGamer hashtag Charmander2015 ¿te gustaría cambiar de rollo? o sea de minecraft a otro juego a ver la respuesta es que no pero si o sea no me gustaría cambiar porque estoy muy contento y muy cómodo subiendo minecraft me lo paso genial es el juego al que más juego y por lo tanto grabarlo no me cuesta pero si que me gustaría en un momento dado por ejemplo un día que me apetezca ¿qué os puedo decir chicos? jugar a Call of Duty y mira que hoy es que en serio estoy muy vicio a COD y no me apetece para nada grabar minecraft pues llegar al punto de poder subir Call of Duty y que ese vídeo de Call of Duty tenga el mismo apoyo que un vídeo de minecraft sé que es algo imposible pero si que me gustaría llegar hasta ese punto es muy difícil pero no para nada me gustaría de hecho dejar de subir en minecraft porque o sea realmente es con lo que más cómodo y feliz estoy ahora mismo así que no para nada me pregunta el señor trolero hashtag Charmander 2015 papi papi efectivamente papi tío no lo podría haber respondido de una manera mejor así que papi papi me pregunta el señor positive x6 hashtag Charmander 2015 ¿puedo ser la última pregunta? soy subactivo no no puede ser la última pregunta tío o sea ¿qué te da a ti a entender? ¿qué te da a ti a pensar de que puede ser la última pregunta? ¿me lo quieres decir a mí? porque no no es que no no puede ser la última pregunta te lo digo desde ya que no que no puede ser la última pregunta así que no no lo siento así que bueno chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y si es así que lo apoyáis con vuestro like recordad que tenéis todo en la descripción jueguitos baratos en G2i con el código Char un descuento tenéis mis redes sociales tenéis todo muchísimas gracias a todos los que habéis mandado preguntas me habéis mandado como más de casi mil preguntas me atrevería a decir lo que pasa que solo he cogido creo que 20 más o menos algunas pues que sí que me apetecía responder y detrás un poquitín troll pero bueno chicos el caso es que este va a ser el último vídeo del año espero que os haya gustado mucho mañana nos veremos a las 6 de la tarde como dije que en un vídeo especial acerca de este año y no sé qué más deciros chicos por este vídeo acerca de este año que he entrado este año pasado que más es eso que espero que os haya gustado mogollón este vídeo que la apoyéis porque no sé realmente no traía preguntas y respuestas llevaba como sin traer un preguntas y respuestas tres meses así porque no la apoyáis mucho en el canal pero bueno espero que este tenga mucho apoyo y poder así traer más preguntas y respuestas por el canal para todos aquellos que no me conozcáis mucho y también chicos me gustaría responder a una cosilla y es que me lo habéis preguntado muchos en los preguntas y respuestas y es ¿cuándo enseñarás tu cara? la voy a o sea ya la he enseñado ¿vale? tenéis mi Instagram en la descripción pongo veces fotos en Twitter y demás y como ya dije en 2016 voy a hacer más vídeos de este estilo así que chicos no robo más tiempo sin más un salón a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!